Todos los vocalistas de Banda El Recodo Una de las instituciones del regional mexicano más sobresalientes de las últimas décadas y la cual es considerada como la pionera en la divulgación del género de banda en nuestro país teniendo el título como la madre de todas estas agrupaciones por este hecho Fundada en 1938 por el máximo representante y líder del proyecto Tom Cruise Lizarra en donde desde un principio la banda se dedicaría a tocar corridos, sones, polcas y marchas haciéndola hasta ese punto una de las primeras agrupaciones en ocupar instrumentos de viento para interpretar dichas melodías Por lo cual años más tarde su música se popularizaría en todo el país mexicano y diversos puntos de la Unión Americana Esto les valdría para tocar al lado de grandes personajes de la música mexicana como José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Juan Gabriel Antes de continuar el video te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de la música regional mexicana y todas sus novedades No fue hasta casi 50 años después de la fundación de la banda que en 1989 la agrupación pasaría a tener en sus filas a un primer vocalista formal para interpretar todos los temas que ellos anteriormente harmonizaban con sus instrumentos de viento Esta primera voz tenía el nombre de Conrado Calderón el cual de 1989 a 1991 prestaría sus servicios a la agrupación teniendo un éxito roto y marcando un antes y un después en el género bandeño ya que hasta hoy en día es considerado como el primer intérprete en la música de banda sinaloense Como dato curioso, varios integrantes de la banda desde años antes ya se encargaban de prestar su voz en algunas producciones de la agrupación aunque cabe recalcar que esto no lo hacían de una forma seria ya que la prioridad de la banda eran los temas instrumentados por lo que Alberto Lizárraga, hijo de Don Cruz sería uno de los precursores como vocalista del proyecto ya que este mismo grabaría algunos temas en sus discos de estudio aunque no se dedicaría de lleno al cambio y solamente lo haría en algunas ocasiones Inclusive, todavía a principios de la década de los noventas y cuando ya estaba Julio Preciado como primer vocalista de la banda Alberto Lizárraga se encargaría de darle voz a alguna que otra canción y en la etapa de Conrado Calderón como primer vocalista de la agrupación y el cual llegaba procedente de la banda Hermanos Galván del estado de Nayarit la banda tendría grandes éxitos con temas como que me siga la banda del recodo, malditos vicios y llorando se fue Temas que se desprendían de las seis producciones que alcanzaría a grabar Conrado en su estancia con la banda la cual sería de dos años aproximadamente ya que en 1991 este vocalista anunciaría su salida de la agrupación para incorporarse a Banda Limón a la salida de Conrado Calderón en 1991 Julio Preciado llegaría como relevo de este mismo a Banda El Recodo el cual un tiempo antes había formado parte de la banda Limón por lo que en ese mismo año el intérprete grabaría su primer disco de estudio con la agrupación titulado 13 Rancheras y Cumbas además de un disco en vivo que se realizaba en el Teatro de la Ciudad de México cuyas fechas inicialmente eran dos pero debido al gran éxito alcanzado y a la petición del público tiempo después se abrirían más presentaciones en ese mismo lugar esto le valdría a la banda para que el proyecto se comercializara más en todo el país dejando así la etapa de una agrupación de acompañamiento y ahora teniendo a los receptores solamente apuntando hacia ellos ya que para esos momentos la agrupación era catalogada como la mejor banda sinaloense y su vocalista Julio Preciado como la mejor voz en el género para 1994 sale a la luz un nuevo material inédito titulado Pegando con Tú en donde destacarían los temas Las Dos Hectarias y de Sinaloa, California los cuales se mantendrían en los primeros lugares de popularidad en Radio Nacional Por otro lado, Alberto Lizárraga sale de la agrupación para formar la banda Mr. Low y este mismo en los últimos años venía siendo dupla con Julio Preciado y el ex vocalista Corrado Calderón fungiendo como segunda voz pero no tuvo mucho protagonismo debido a que en las presentaciones en vivo se dedicaba de lleno a su instrumento un año después saldría al mercado su disco titulado De México para el Mundo producción la cual tendría grandes éxitos con temas como Vámonos de Fiesta y La Peligrosa en sustitución de Alberto Lizárraga, el trombonista Conrado Zatarain Fajardo quedaría como segunda voz como dato curioso, este sería el último álbum en vida de Don Cruz Lizárraga ya que en ese mismo año caería enfermo lo que le impidiría viajar con su banda en una gira por Europa moriría el 17 de junio en la Ciudad de México mientras el recodo hace una serie de espectaculares presentaciones en el continente europeo del cual se grabaría un disco posteriormente titulado En Vivo desde París Francia producción la cual recalcaría su gran éxito internacional de la banda como dato curioso, según declaraciones del mismo Julio Preciado en ese año él pensaba salir de la banda para emprender nuevos proyectos pero debido a la muerte del líder de la agrupación este mismo decidiría aplazar su salida un par de años más tarde en 1996 y después de la pérdida del fundador de la agrupación la banda decide sacar al mercado su nuevo material discográfico desde el cielo y para siempre, título el cual era presentado como un homenaje a Don Cruz Lizárraga esta misma producción tendría un gran éxito para ese año con temas como Si Quieres Gabriel, El Chilango Quebrador y Acábame de Matar temas los cuales ocuparían los primeros lugares en Radio Nacional este disco pasaría a la historia como uno de los más vendidos de la banda El Record y el más vendido de la etapa con Julio Preciado en ese mismo año la banda daría a conocer otra nueva producción pero ahora en tributo a Juan Gabriel con motivo de sus 25 años de carrera artística como cantautor desprendiéndose éxitos como Mi Fracaso, Caray y Se Me Olvido Otra Vez interpretados por su gran vocalista Julio Preciado Más tarde en 1997 la agrupación daría a conocer su nueva producción discográfica titulada De Parranda con la Banda disco con un estilo 100% ranchero con sencillos como Una Pura y Dos con Sal como El Primer Día y Que Solo Estoy Sin Ti temas los cuales reafirmaban el buen posicionamiento de la banda Este mismo material sería el último el cual interpretaría Julio Preciado ya que un año después anunciaría su salida de la agrupación para convertirse en solista e inquietud la cual momentos atrás había tenido aunque tiempo después se rumoraría que el motivo principal de esa separación se daría debido a las diferencias que tenía con Germán Lizarra el cual parece entonces era el director de la banda en conclusión la etapa de Julio Preciado con Banda El Ricodo oficialmente sería de 1991 a 1998 estando casi 7 años con la agrupación y grabando más de 6 discos de estudio lapso que le permitiría ser considerado hasta hoy en día como el mejor vocalista que ha tenido la agrupación a lo largo de toda su trayectoria a la salida de Julio Preciado en 1998 se unirían dos voces nuevas a la banda llegando como primera voz Luis Antonio López Borrego conocido como El Mimoso y el cual era ex vocalista de Banda Limón por su parte como segunda voz se sumaba Carlos Arami el cual llegaba procedente de la banda Cruze esta dupla rápidamente entraría a los estudios de grabación para lanzar en ese mismo año un doble disco conmemorativo del 60 aniversario de la institución titulado Tengo una ilusión tema el cual sería la última composición de Don Cruz Lizarra en esa producción lanzarían como sencillos los temas Pena tras Pena Qué Bonita y Tengo una Ilusión los cuales llevarían a la banda a tener altas ventas en el mercado y seguir en lo más alto en cuanto a popularidad por lo que la salida de Julio Preciado no afectaría en gran medida el renombre de la agrupación ya que sus nuevos vocalistas habían convencido rápidamente al público en 1999 y después del éxito rotundo con su anterior material discográfico la banda El Recuerdo vuelve a los estudios de grabación para esta vez sacar a la luz otro disco doble titulado Lo Mejor de Mi Vida producción la cual tendría grandes éxitos como Te Ofrezco un Corazón, Deja y Yo Sé que Te Acordarás alcanzando los primeros lugares en el país en la Unión Americana además de que poco a poco comenzaba a ganar terreno en Sudamérica consolidándose aún más como una de las agrupaciones más representativas para los mexicanos es para el año del 2001 que la agrupación vuelve a presentar nuevo material para sus seguidores con su disco titulado Contigo Por Siempre teniendo como novedad que ahora su nombre solamente sería Banda El Recuerdo y ya no Banda Sinaloense El Recuerdo esto debido a un pleito legal con su disquera la cual además de arrebatarles una parte de su nombre artístico también le quitaría parte de las regalías de sus discos grabados anteriormente por lo que no saldrían también librados a pesar de los conflictos legales que para esos momentos ocurrían el disco sería un rotundo éxito con temas como Llegaste Tú, Cómo Pudiste y Cada Vez Te Extraño Más sencillo los cuales entrarían en los primeros lugares de las listas de popularidad además de que Joel, el menor de los de Zárraga pasaría a formar parte de la agrupación tocando el clarinete fue inicio del año 2002 cuando oficialmente, por motivos de salud Germán Lizárraga se alejaría de los escenarios y más tarde anunciaría su salida definitiva de la banda perdiendo parte de la esencia musical de la agrupación debido a esto a que tanto Germán como Alfonso ya no compartían la misma visión del rumbo que debía tomar la agrupación quedando de esta manera como líder visible de la agrupación Alfonso Lizárraga tiempo después el mismo Germán Lizárraga anunciaría su nuevo proyecto musical pasándose a llamar Estrellas de Sinalo para ese mismo año y tras diversos cambios en la administración de la banda la agrupación entra en los estudios de grabación para lanzar al mercado del disco titulado No me sé rajar material cual a manera de homenaje incluía las canciones más representativas de Vicente Fernández dicha producción no sería del total agrado del público ya que muchos fans afirmaban que se habían publicado muchos mejores discos años atrás además de que la agrupación de Germán Lizárraga comenzaba a tener protagonismo en el medio a principios de 2003 cuando la banda ya estaba a punto de entrar a grabar su nueva producción Carlos Sarabia decide abandonar de manera repentina a la banda comentando las partes implicadas que todo quedó en buenos términos sin embargo a mediados del año y todo el 2004 se enfrascarían una serie de dimes y diretes contra Alfonso Lizárraga ya que el cantante afirmaba que había sido despedido injustamente mientras que Poncho afirmaba que el intérprete los había abandonado cuando aún le quedaban cuatro años de contrato por cumplir ante esto el proyecto acabaría hasta en los tribunales a favor de la familia Lizárraga por lo que Sarabia tuvo que regresar a trabajar a la banda pero esta vez ya no como vocalista así la carrera de Carlos quien ya para ese tiempo había pasado a formar parte en las filas de la banda de Germán Lizárraga y que también dejó para grabar su primer disco como solista se vería truncada en ese mismo 2003 y con lo acontecido con su vocalista Carlos Sarabia la banda decide estrenar su nuevo material discográfico titulado Por Ti logrando una fusión innovadora y además pasando a tener como nuevos vocalistas Alejandro Ojeda quien llegaba procedente del original bandelino y Alejandro Villarreal El Borrego el cual había sido voz de un grupo norteño tejano teniendo finalmente en sus filas a tres voces en el proyecto por primera vez lideradas principalmente por Luis Antonio López El Mimoso quien para ese momento ya estaba consolidado en la agrupación y era el sello característico del recuerdo este triplete alcanzaría a grabar a parte de esa producción otros dos discos más de Stur titulados Hay Amor y Más Fuerte Que Nunca esta última producción contenía el tema El Club de las Feas canción la cual era la gran sensación de la telenovela La Fea Más Bella para el año del 2007 Alejandro Ojeda anunciaría su salida de la agrupación para empezar su proyecto en solitario con su banda La Sinaloense proyecto que hasta el día de hoy sigue dando de que hablar mientras que Alejandro Villarreal pasaría a trabajar como personal de la agrupación ante la salida de estos dos vocalistas en 2007 la banda anunciaría como nueva voz de la agrupación a Noé Obeso Félix quien ahora haría dupla con El Mimoso en el proyecto pero dicho vocalista no le llenaría el ojo a los seguidores de la banda y con unos meses desempeñándose como intérprete la agrupación lo dejaría ir teniendo un muy corto periodo dentro de la institución pero que le alcanzaría para grabar un disco al lado de El Mimoso titulado Que Bonito es lo Bonito Ante la inminente salida de Noé Félix a mitad de la quira promocional de la banda la agrupación casi de inmediato anunciaría a Luis Alfonso Partida El Yaqui como su nuevo vocalista quien llegaba procedente de Banda Estrellas de Sinaloa por lo que ahora pasaría a formar una dupla con el ya conocido vocalista El Mimoso es en el 2008 que la banda El Recodo sacaría a la luz su nueva producción discográfica titulada Te Presumo un disco recopilatorio que en realidad solamente daría a conocer a su único sencillo promocional y que en ese entonces le daba el nombre a su actual álbum Este tema interpretado por el Yaqui, nuevo vocalista de la agrupación y el cual recibía su primera oportunidad para interpretar un sencillo el público recibiría al cantante de una manera muy positiva y rápidamente se adaptaría a su estilo, tanto así que todos los clubes de fans pondrían toda su atención en él esto le serviría a Luis Antonio López para que pudiera salir de la banda y emprendiera su proyecto como solista, el cual desde muchos años antes venía buscando por lo que en el 2009, tras una rueda de prensa entre los hermanos Lizárraga y El Mimoso quedaría al descubierto su salida de este vocalista de la banda poniendo fin a más de unos años de trayectoria con la agrupación y más de una decena de éxitos En ese mismo año y tras tener un vacante en el área de las voces del proyecto se uniría a Charly Pérez como vocalista de la agrupación, procedente de banda Los Recorditos por lo que ahora la nueva dupla de vocalistas serían el Yaqui y Charly quienes se encargarían de grabar en ese 2009 el nuevo material de la agrupación titulado Todo me gusta de ti Dicho disco sería un gran éxito para esos entonces con los sencillos Dime que me quieres, yo te daría mi vida y el tema que le daba nombre a Luis Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mí la vida no sirve de... Esa misma producción también contaría con una versión deluxe en donde además de las canciones ya mencionadas también se agregaban temas instrumentales y los cuales ya habían sido grabados por la banda años antes Germán Lizárraga reaparecería con la agrupación pero ahora solamente contribuyendo como músico de estudio ya que él sería el encargado de grabar esas melodías Es en el año 2011 que la banda El Recodo sacaría a la luz un nuevo material discográfico titulado La Mejor de Todas en donde la dupla del Yaqui y Charly se harían presentes nuevamente para colocar a la agrupación en los primeros lugares de popularidad con sencillos como Te Quiero Morir, Sin Respiración y el tema que le daba el nombre al disco Pero meses más tarde y en pleno 2012 la agrupación anunciaría la separación de su vocalista Luis Alfonso Partida Yaqui de sus presentaciones en V debido al desgaste de sus cuerdas vocales las cuales le impedían cantar naturalmente Ante esto los hermanos Lizárraga afirmaron que el cantante se tomaría un receso para meses después regresar con la banda y en lo que se daba su recuperación por lo que el último corte de esa producción saldría con la voz de Charly Pérez quien interpretaría el tema Sin Ver Atrás melodía la cual se encontraba en el disco originalmente con la voz del Yaqui Sin embargo se acercó el periodo de grabar y lanzar un nuevo disco y los hermanos Lizárraga, Poncho y Joel decidieron no contemplar a partida para la grabación del nuevo álbum entrando en su lugar Giovanni Mondragón extraído también de las filas de la banda Estrellas de Sinaloa dejando en puntos suspensivos el regreso del Yaqui en el 2013 la banda grabaría su nueva producción titulada Haciendo Historia disco con un corte más actual este material vería la luz con el sencillo Vas a llorar por mí retornando a la promoción de sus grabaciones de corte ranchero y generando una respuesta satisfactoria entre el público hasta esos entonces por lo que la banda de alguna u otra manera se seguía manteniendo en el gusto del público En ese disco destacarían cortes como Consecuencias de mis actos, Entonces que somos y Somos ajenos temas los cuales estarían en los primeros lugares de las vistas de popularidad Para el 2015 se estrenaría su disco Mi Vicio Más Grande Último disco con canciones totalmente inéditas de la banda en donde destacarían temas como Todo Tuyo canción la cual formaría parte de una telenovela de Televisa Mi Vicio Más Grande, Si No Es Contigo y La Miel de Tu Salida A partir de aquí la popularidad de la agrupación comenzaría en declive debido a la falta continua de nuevo material y canciones más comerciales En 2018 Charlie Pérez anunciaría a los medios de comunicación el término de su contrato con la banda El Recuerdo por lo que ahora pasaría a tener una nueva faceta como solista Ante esto los hermanos Lizárraga darían a conocer a su nuevo vocalista quien ahora fungería como compañero de Giovanni Mondragón Este mismo de nombre Ricardo Yocupicio Ulloa quien se uniría a la banda después de haber participado en 2012 en el reality show La Voz México y después de formar parte de la banda La Atractiva de Monterrey actualmente la dupla entre Giovanni y Ricardo ha sido buena aunque hay muchas personas a las que este último vocalista no les termina por convencer y ha sido objeto de muchas críticas y bueno hasta aquí el video, coméntame acá abajo para ti quien ha sido el mejor vocalista de esta gran banda y por qué por último te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de la música regional mexicana y todas sus novedades igual te invito a que pases la voz a tus amigos y conocidos para que más personas puedan conocer el canal Saludos 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 Gracias por ver el video.